Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hace pocos minutos falleció aquí en la clínica Cesar de Valledupar, Brian Royce, luego de ingresar con varias heridas de arma de fuego en un hecho registrado la mañana de este lunes cuando la víctima entraba a su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Un niño de cuatro años fallecido por inmersión y alrededor de 5.000 damnificados dejó la inundación en medio de las fuertes lluvias que se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Bosconia, Cesar. Eran como la una, ya era casi la una cuando se nos vino la avalancha de agua, las casas comenzaron a derrumbarse y a caerle encima a las demás y la etnia aquí de los yupas, los peladitos se les estaba andiendo y todo eso. Total que cuando logramos sacar algunos, pero otros se lograron ahogar y la situación es bastante difícil. Alrededor de unas 4.500 familias damnificadas, personas que se lo perdieron todos. Lo que nosotros creemos es que fue el desbordamiento de la posa esta, de la cantera que hicieron. Debido a esta emergencia, los habitantes de dicha población mantienen bloqueada la línea férrea que comunica con el departamento del Magdalena. Un hombre de 32 años murió tras ser herido en una riña registrada en un establecimiento público del municipio de Codazzi, Cesar. La víctima fue identificada como Pablo Alfonso Payares Gutiérrez. Las autoridades indicaron que el agresor es un adolescente de 16 años quien se dio a la huida. En Valledupar se activó la alerta roja y decretaron el estado de calamidad pública para atender la emergencia generada por la ola invernal. Los organismos de socorro están activados para prevenir cualquier emergencia en los puntos críticos de nuestro municipio. Seguimos en alerta y no bajaremos la guardia para evitar mayores riesgos. Un adulto mayor murió al ser arrollado por un trato camión. El hecho se registró la mañana de este lunes en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. La víctima se movilizaba en una bicicleta, momento en el que al parecer fue arrollado por el vehículo. Ver pasar la vida sin disfrutarla es lo que sufre una persona como consecuencia de un ACV no tratado a tiempo. Ante los síntomas de un ACV, acuda a emergencias de inmediato. Delincuentes hurtan e incineran a institución educativa Rafael Argote Vega, ubicada en el barrio Camposoto de Chiriguana, Cesar. Los hechos sucedieron anoche de este domingo. A través de un consejo de seguridad extraordinario se ofrece recompensa por parte de la administración y la policía para dar con la captura de los responsables. La madrugada de este lunes, un taxista fue herido con arma blanca a la altura de la cabeza en medio de un hurto registrado en el barrio Don Carmelo de Valledupar. El taxista fue trasladado a una clínica de la ciudad en donde le cogieron varios puntos en la herida. Por este hecho, los dos presuntos delincuentes fueron capturados por la policía, quienes en primera instancia los llevaron hasta un centro de salud para que recibieran atención en los golpes que le fueron propinados por parte de la comunidad, quienes cansado tomaron justicia por mano propia. En el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del COPE y Cesar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un vigilante de Yuma. El crimen se cometió a la madrugada de este domingo. La víctima fue identificada como Fabio Miguel Reales Ortega, quien registraba varios impactos con arma de fuego. Incomunicada se encuentra la vía El Banco Magdalena con el municipio de Chimichagua debido a la afectación en el puente Candelaria tras la creciente súbita de la quebrada La Candela. Por tal razón, se habilitó la vía Alterna, el Banco Tamalameque, el Burro Troncal de Oriente. Un muerto y un herido dejó accidente de tránsito registrado entre el corregimiento La Palmita y el municipio de La Jaguadivirico, Cesar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por la comunidad, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta que al parecer impactó con otro vehículo que invadió el carril contrario. En el lugar del siniestro, perdió la vida de manera instantánea el joven Joiver Antonio Suárez. Entre tanto, Álex Iguarán fue llevado en una ambulancia al centro médico más cercano, de donde posteriormente fue remitido a una clínica en Valledupar. Un joven resultó muerto y otro herido en un aparatozo accidente vial registrado en Curumán y Cesar. La víctima fue identificada como Rubén Arevalo Sánchez, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Alto Prado del municipio. En el hecho, también dejó a otro joven herido. Un electricista perdió la vida en un accidente de motocicleta. El hecho se registró en el Corregimiento Los Brasiles, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. Jorge Eliezer Vuelvas de Ávila, quien residía en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar, se desplazaba a bordo de una motocicleta por el mencionado sector. Momento en el que al parecer es impactado por un vehículo y este a su vez chocó con un carro que se encontraba estacionado sobre la carretera. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hace pocos minutos falleció aquí en la clínica Cesar de Valledupar, Brian Royce, luego de ingresar con varias heridas de arma de fuego en un hecho registrado la mañana de este lunes cuando la víctima entraba a su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar. Cuando se encontraba a las afueras de su vivienda ubicada en el barrio San Joaquín de Valledupar, Brian Andrés Royce López, de 35 años, recibió cinco impactos con arma de fuego. La víctima, que tras ser gravemente herida, fue trasladada a la clínica Cesar, falleció a los pocos minutos de su ingreso. De acuerdo a la información que se dio a conocer por la policía, registraba una herida en la cabeza, una en el pecho, dos en el abdomen y una en la pierna izquierda. Asimismo, indicaron que Royce fue abortado por un sujeto quien, sin mediar palabras, le disparó. Es de mencionar que la víctima intentó correr, pero fue alcanzado por las balas. El hoy fallecido presentaba anotaciones en el sistema penal acusatorio por el delito de hurto calificado y agravado, luego de que en el año 2021, mediante allanamiento a su vivienda, presuntamente se le halló más de 14.000 dosis de marihuana. Una persona de sexo masculino que fue hallado en la vía del corregimiento de Mariangó, la jurisdicción de Valledupar, con una herida de arma de fuego, falleció la mañana este lunes en un centro médico de la capital del Cesar. Se trata de Yeiner Pedroso, de 21 años de edad, quien, según las versiones de las personas que lo auxiliaron, se encontraba agonizando por una herida en plena vía. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen para dar con su paradero. La inspección al cadáver fue adelantada por el CETEI de la Fiscalía, quienes llevaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Es de mencionar que con este reciente crimen, el número de muertes violentas en Valledupar se eleva a 115. Un hombre de 32 años murió tras ser herido en una riña registrada en un establecimiento público del municipio de Codazzi, Cesar. La grave herida que recibió Pablo Alfonso Payares Gutiérrez en medio de una riña que se registró en un establecimiento comercial ubicado en Codazzi, le ocasionó la muerte mientras era atendido en un centro asistencial de dicha población. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar, la víctima recibió una herida en la espalda ocasionada con el pico de una botella en medio de un altercado que sostuvo con un menor de 16 años. El homicidio se produjo en el barrio El Puentecito, más específicamente en la carrera 16 con calle 7. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue, donde efectuaron las labores forenses. Se conoció que el adolescente responsable de este hecho violento cedió a la fuga y está siendo buscado por las autoridades. Un niño de 4 años fallecido por inmersión y alrededor de 5.000 damnificados dejó la inundación en medio de las fuertes lluvias que se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Bosconia, Cesar. Eso era como la una, ya era casi la una cuando se nos vino la avalancha de agua. Las casas comenzaron a derrumbarse y a caerle encima a las demás y la etnia aquí de los yupas, los peladitos se les estaba andiendo y todo eso. Total que cuando logramos sacar algunos, pero otros se lograron ahogar y la situación es bastante difícil. La gobernación del departamento del Cesar hace presencia precisamente aquí en Bosconia, desde el barrio San Martín, barrio Nueva Esperanza, barrio Cañahuate, barrio El Paraíso, barrio El Instituto, alrededor de unas 4.500 familias damnificadas, personas que lo perdieron todos en todos estos sectores de Bosconia. Hacemos la presencia junto con el señor alcalde Edulfo Villar y la gobernación del Cesar. Estamos avanzando en establecer los respectivos censos con el objeto de traer las ayudas a estas personas que lo perdieron todos aquí en Bosconia. Una catástrofe de niños muertos, un niño muerto ya confirmado, ya se hizo el levantamiento por parte del CTI, de la fiscalía, y obviamente aquí estamos alrededor de estas 4.500 familias que lo perdieron todos aquí en el municipio de Bosconia. Seguimos en el censo para establecer las ayudas a estas familias del municipio de Bosconia. No, que las cosas no se nos perdieron de todo, porque nosotros no abrimos las puertas. Donde abrimos las puertas sale todo lo que había adentro. Las cosas están dañadas, pero quedaron aquí adentro. De las cosas, de los daños que hicieron, eso nos va a permitir hacer las adquisiciones para las reposiciones que necesitan. Al tiempo estamos haciendo sobrevuelos de estos sectores, porque lo que nosotros creemos es que fue el desbordamiento de la cosa esta y la cantera que hicieron. Buenas tardes, querido pueblo de Bosconia. Mi nombre es Juana Zabaleta, como la mayoría me conoce. Estoy acá en la finca, donde la problemática que tenemos ahora por las fuertes lluvias que se están presentando ahora mismo, para que estén alertas, alertas porque tengan sus niños a salvo, que no bajen las cosas, los que han salvado sus cosas, porque todavía el peligro está latente. Estoy aquí desde las 4 de la mañana y han venido concejales, han venido, pero todavía no se ha aparecido aquí una maquinaria. Si ustedes pueden ver, aquí la poza no se fue. Aquí ordenó el daño en Bosconia y hubiese sido más grande. Esto es debido a que la concesionaria Yuma hizo unas explosiones aquí al frente, al cerro que tenemos aquí al frente, y la onda expansiva debilitó este terraplén. Por eso miren cómo se está yendo. Y si no se presentan, dicen que van a venir y todavía es la hora que no ha llegado nadie. De pronto, ¿qué hacemos? Y si siguen las lluvias, ahora sí puede colapsar el terraplén y nuevamente se va esta agua que de pronto, miren allá donde está todo el jagüey, el jagüey está bajando poco a poco, pero si vuelve a llover nuevamente se puede inundar Bosconia, porque el terraplén no va a aguantar otra fuerza de agua como viene. Y así entonces es el llamado para que estén alertas. Yo tengo requerimientos en Ariguaní, en la constructora Ariguaní y en Yuma, y esto a partir de mañana va a seguir anoviendo, porque uno de los culpables de esto es ellos que debilitaron este terraplén. Esta es la situación que vivimos en estos momentos en el municipio de Bosconia Cesar, siendo más de las dos de la mañana. No esperábamos, nos tomó por sorpresa. El sereno no para, vecinos intentando ayudar, sacándolo poco. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. En Corpo Cesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando SuperSubsidio. Ahora con SuperGiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri. Un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri. Vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negri. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblivista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. No, 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 no. Ay, no, 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 otra vez no. Ay, no, voy a llegar tarde. No han pasado ni cinco minutos. No. No. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. En el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del Copey Cesar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un vigilante de Yuma. De acuerdo a la información suministrada por la comunidad, el vigilante prestaba sus servicios a la contratista que adelanta los trabajos en la vía del mencionado sector. Se trata de Fabio Miguel Reales Ortega, quien registra varios impactos con arma de fuego. Los hechos que se registraron cuando lo hizo fallecido se encontraba de turno y, al parecer, fue abordado por unos sujetos que le cegaron a vida a tiros. Las autoridades se encuentran adelantando las labores para dar con el paradero de los responsables y su captura. Sin embargo, manifestaron descartar que se trata de un hurto, puesto que, en el lugar del crimen, se halló todas las pertenencias de valor de la víctima. La inspección técnica del cuerpo estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bosconia para la necrosia de rigor. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón-mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Un electricista perdió la vida en un accidente de motocicleta. El hecho se registró en el Corregimiento Los Brasiles, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar. El aparatoso accidente de tránsito ocurrió la noche del domingo en la vía del Corregimiento Los Brasiles, jurisdicción de Codazzi Cesar, dejando sin vida a Jorge Eliezer Vuelvas de Ávila, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta por el mencionado sector, momento en el que al parecer es impactado por un vehículo color rojo y este a su vez chocó con un carro blanco que estaba al frente suyo. Vuelvas de Ávila fue trasladado en una camioneta al hospital de San Diego, en donde falleció minutos antes de ser remitido a Valledupar. La víctima residía en la invasión brisas de la popa de Valledupar y se dedicaba al oficio de electricista. La inspección al cadáver estuvo a cargo de la SIJIN y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Aquí que la acompañe! ¡Vamos, vamos! Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. La madrugada de este lunes, un taxista fue herido con arma blanca a la altura de la cabeza en medio de un hurto registrado en el barrio Don Carmelo de Valledupar. ¿Puñalera es un taxista? Para llevar un breve que está casi que se muere. Quédame duro. Quédame atarlo. ¿Puñalera es un taxista? ¿Puñalera es un taxista? realizaba su recorrido por el mencionado sector, siendo abordado por dos sujetos para hurtarle sus pertenencias. En el acto, el conductor fue herido, al parecer, con arma blanca a la altura de la cabeza. El taxista fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad del Caribe, en donde fue saturado y permanece bajo observación médica. Cansados por los constantes hurtos, la comunidad retuvo a los dos presuntos ladrones, quienes no se salvaron de recibir la denominada paloterapia. Este nuevo hecho de justicia por mano propia quedó grabado en videos aficionados. En el lugar hizo presencia la Policía Nacional, quienes procedieron con la captura de los dos señalados ladrones, que fueron trasladados a la Unidad de Ración Inmediata URI para la legalización de captura. Gracias. 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 BVC es una institución que marca la diferencia. prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. En Valledupar se activó la alerta roja y decretaron el estado de calamidad pública para atender la emergencia generada por la ola invernal. Debido a la ola invernal, hemos decretado calamidad pública y alerta roja en nuestro municipio. Nuestra administración está trabajando para llegar a todas aquellas familias que necesitan las ayudas humanitarias. Los organismos de socorro están activados para prevenir cualquier emergencia en los puntos críticos de nuestro municipio. Seguimos en alerta y no bajaremos la guardia para evitar mayores riesgos. El Acero del Norte también está haciendo unos acompañamientos también a todo el tema de los desbordamientos acá de Seque a las Mercedes desde el norte, que como se dieron cuenta, hubo un desbordamiento en el conjunto Marisabela, que también ya estamos allá resolviendo todo este tema. Agradecerle al señor alcalde y la comunidad lo está haciendo por este puente que anteriormente esto era un humedal totalmente que se convertía, se desbordaba. La Seque a las Mercedes aquí hoy en día no. Hoy en día se están dando cuenta que está corriendo normalmente. Se le hizo este fin de semana un mantenimiento por el tema de las basuras acá a este puente y tenemos un recorrido con el señor alcalde en 6, 7 sectores de la ciudad porque estamos desde la mañana visitando todos los sectores con esta calamidad pública que hoy en día tenemos. La invitación a todos los amigos de la Comuna 4 es a no arrojar basura ni escombros y así evitamos que los amigos que viven en el sur de la ciudad se vayan a inundar. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Ah, y para los niños también y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites Tu médico amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu médico amigo te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16, número 1510 Centro Comercial, Valle Centro, Local 25 Tu médico amigo Es hoy, es hoy Sí, es hoy La gran inauguración de la Plaza Cultural de Villa Miriam es hoy Asiste a partir de las 4 de la tarde y disfruta del evento de develación de un escenario que llenará de vida la Comuna 4 de Valledupar Alcaldía de Valledupar, en orden La Universidad Popular del Cesar informa que hasta el 4 de noviembre del 2022 Están abiertas las inscripciones, reintegros y transferencias para el primer semestre del 2023 Baja el recibo de pago a través de inscripciones.unicesar.edu.gov Y cancela en Bancolombia o Banco de Occidente Universidad Popular del Cesar, más docencia, más educación y más proyección social En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace Un Municipio A partir del próximo lunes, inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace Un Municipio Desde La Loma, no te lo pierdas Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa Miendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Línea vital de la Gobernación del César, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica Llama a la línea 125 sin costo Desde tu fijo o celular A cualquier hora del día o de la noche Línea 125 Estamos dispuestos a escucharte Lo hacemos mejor Mediante registro de allanamiento se logró la captura de José Luis Jiménez Ramos, alias Pito, y Eduard Saldarriaga Alzate, alias Burrillo A quienes se les halló en su poder un arma tipo revólver, una granada de fragmentación y prendas militares El procedimiento fue realizado por el Grupo de Acción Unificado por la Libertad Personal Gaula Estos capturados se encuentran vinculados dentro del proceso judicial del secuestro del joven Nicolás Micón El pasado 24 de agosto del año 2022 en el municipio de Aguachica Por lo anterior se les hacen saber sus derechos como detenidos Y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI Donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de las autoridades competentes Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Un joven resultó muerto y otro herido en un aparatozo accidente vial registrado en Curumán y Cesar Como Rubén Arevalo Sánchez fue identificado el joven que perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito Cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por una calle del municipio de Curumán y Cesar El hecho que dejó también a otro joven herido ocurrió exactamente en el barrio Alto Prado La madrugada de este domingo cuando la víctima fatal al parecer chocó con otro vehículo similar Rubén Arevalo perdió la vida en el lugar del siniestro Mientras que la otra víctima que no ha sido identificada fue remitida a un centro médico siendo tratado por los calenos La inspección técnica al cuerpo fue adelantada por funcionarios de la SIJIN Y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Un habitante de calle fue herido de varios impactos con arma de fuego tipo traumática El hecho ocurrió en el municipio de El Cope y Cesar Se trata de un hombre conocido en dicha localidad como El Gallo De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por la comunidad El caso que es investigado por las autoridades presuntamente se presentó luego de que El Gallo fuera sorprendido hurtando El hombre que fue trasladado al Hospital San Roque del Copey, en donde fue tratado por los calenos de turno Se conoció que su estado de salud es estable Es de mencionar que la víctima presenta heridas en el rostro y cuello Por su parte la comunidad manifestó que es un hecho intolerante lo que le sucedió al gallo Un adulto mayor murió al ser arrollado por un trato camión El hecho se registró la mañana de este lunes en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar Arturo Pacheco, de 84 años, falleció luego de ser embestido por un camión de carga pesada La víctima se desplazaba en una bicicleta cuando ocurrió el siniestro vial El hecho se presentó la mañana de este lunes en Aguachica, sur del Cesar Según el testimonio de algunos transeúntes, el adulto mayor se movilizaba en una bicicleta Y presuntamente fue rozado por el vehículo que le hizo perder el control cayendo debajo de las llantas de dicho automotor Pacheco lastimosamente perdió la vida en el lugar del siniestro Hasta donde llegó la policía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma, CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Delincuentes hurtan e incineran la institución educativa Rafael Argote Vega Ubicada en el barrio Camposoto de Chirihuana Cesar Consternados se encuentran los habitantes del barrio Camposoto en Chirihuana Por un acto vandálico que perjudica a la población estudiantil de la institución educativa Rafael Argote Vega Delincuentes hurtaron varios elementos tecnológicos y objetos de valor de dicho colegio Luego de cometer el robo le prendieron fuego a la infraestructura educativa dejando considerables daños materiales Las autoridades avanzan en las pesquisas de esta acción delincuencial Y luego de llevar a cabo un consejo de seguridad extraordinario Ofrecieron recompensa a quien suministre información de los responsables de este hecho El alcalde de Chirihuana Iván Camaño manifestó a través de sus redes sociales Que los elementos hurtados completamente nuevos fueron 10 computadores portátiles y 10 tabletas Asimismo indicó que los delincuentes para no dejar huellas de forma ruin decidieron incendiar el colegio Baloto y Revancha llegó a Super Heroes Juega hoy tus números favoritos de la suerte Y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto El próximo millonario puede ser tú Para que giros cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Justicia pide a la madre del joven Que fue asesinado en medio de una riña registrada en el sector conocido como el boliche en Valledupar Al parecer como que el chico que lo mató le debía una plata Se la fue a cobrar y se fueron a la pelea y le dio una apuñalada en el pecho ¿Dónde sucedieron los hechos? En el boliche ¿Cuántos años tenía el joven? 21 años ¿A qué se dedicaba? Era... ¿Alcanzaron a llevarlo a un centro asistencial? Sí, lo llevaron a un hospital a la salud total ¿A qué hora sucedieron los hechos? No sé, tengo un video que muestran a qué hora fueron los hechos y quién fue el agresor ¿Con quién vivía su hijo? ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba como mecánico aquí en Valledupar ¿Ahí mismo en el boliche? Ahí mismo en el boliche ¿Hace cuánto terminó el colegio? No terminó nada, el bachillerato ¿Y vivía con ustedes? Nosotros vivíamos en Barranquilla Él hace dos meses de aquí estaba aquí en Valledupar Pero anteriormente otros años había vivido acá con mi papá y mi hermano en Valledupar ¿Quién le avisó a usted? Mi hermano ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos ¿Qué le pide a las autoridades? La justicia Justicia porque la muerte de mi hijo quedó infusión Mi hijo apenas comenzaba a vivir tenía 21 años y dejó a su mujer embarazada Nos la acompañamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!